Tú te robaste la mercancía de tu hermano y de la empresa no salieron dos camiones, salieron cuatro. Eran dos camiones. Y esos dos camiones extras traían tu merca. La misma que trae el mismo sello que trae el dinero. Ese dinero es con el que te pagaron. Es tu dinero. Y no solamente eso, también me mandaste a fierro para que me mate. Mire, jefe, yo siempre le he sido bien leal, pero su hermano es un traicionero y no solo lo traicionó a usted, también me traicionó a mí. Y merece morir. ¡Cállate, perro! ¡Vas a morir! ¡No, no, no! ¡Cállate! ¡Suéltala! 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 ¡Ya más! ¡A morir! ¡No te matas! ¡Suéltala! 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 ¡Tiene que morir! ¡Suéltala! ¡Suscríbete! 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 Haz lo que quieras conmigo, pero por favor dejé ir a Antonio. No. Yo no voy a ningún lado sin ti. No debiste haber hecho esto, hija. No tú. No así. No. No. Vete. Lárgate. Vámonos. Escapa. Lárgate. Vámonos. ¡Corre! Vámonos. 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 Gracias.